El Born Apartments ofrece apartamentos elegantes con calefacción y aire acondicionado en Barcelona. Los apartamentos están a aproximadamente un kilómetro de playa de la Barceloneta. Los apartamentos están equipados con zona de estar diagonal, comedor, televisión por cable de pantalla plana, reproductor de DVD, lavadora y cocina con fogones, tostadora, microondas y cafetera. El baño tiene ducha, ropa de cama y toallas. Los apartamentos están ubicados en el animado barrio del Born, a poca distancia a pie de tiendas, bares y restaurantes. Las estaciones de Metro Jaume y Barceloneta están a unos 500 metros de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.